Sí, así la esperamos yo creo que ellos también, lógicamente se ha visto, equipos ya se vio en la Liga aquí, un partido de un nivel muy parecido, a nivel de puntos en la Liga estamos en el mismo sitio, más igual de imposible, yo creo que somos equipos de ese nivel y lógicamente ahí el pequeño detalle, el error que nos espera, cualquier cosa que pueda ocurrir puede cantar una eliminatoria, pero desde luego a priori está al 50%. Yo creo que ellos van a seguir siendo lo que son, es un equipo que juega muy bien a fútbol, que se asocia muy bien, que es ofensivo, tanto fuera como en casa, pero sobre todo en casa, pero creo que también su planteamiento, el nuestro, es sacar lógicamente el mejor resultado en el primer partido, pero sabiendo que es una eliminatoria, y no es un partido definitivo, es un partido muy importante, y hay que saber jugar intentando ganar, pero lógicamente sabiendo que luego hay un segundo partido, con lo cual ya digo que es un partido definitivo, encima de sacar un buen resultado, que es importante, es partido de intentar no cometer errores graves que condicionen la eliminatoria. Sí, desde luego nuestra idea va a ser esa, dentro de sacar un buen resultado, uno siempre piensa lógicamente en ganar, pero luego cualquier otro tipo de resultado que se dé marcando, sabes que te abre el partido de vuelta muchas más opciones, y desde luego la idea, y más ante un equipo tan ofensivo como hemos dicho, como la Real, tiene que ser mirar hacia su portería, si solo pensamos en defender, estaremos empezando a perder la eliminatoria. Gracias. 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Amarillo!